No es la misma cosa. Estamos con Edi Jara, presidente de Petropar. Hola, Edi, ¿cómo estás? Hola, buen día, Luis. Saludos a Tela, Juan Carlos, Edna, Laura y a la audiencia. ¿Cómo me costó poder hablar contigo, Edich? Sí, disculpadme, me disculpas, me disculpas. Cualquiera diría que estás muy ocupado. Recibí, recibí los mensajes y me disculpo. Estamos... No, tranquilo. Lo que pasa es que ahora que es el momento del programa de ustedes es la hora más cómica. De más actividad. Pero acá estamos. Acá estamos, gracias. Acá estamos las ordenes. Bueno, primero, Edi, ¿cuál es la tendencia a nivel mundial de precios? Porque, bueno, caramba, sostener esta reducción, bueno, va a depender en gran medida de qué pase con la evolución de los precios en el mercado internacional, ¿verdad? Y está bastante estable. Mira, hubo un pico hacia arriba el viernes, volvió a bajar totalmente ese pico el lunes, pero está en 3.10, 3.15 centavos de dólar el galón, para que la gente entienda qué es lo que es eso. Bueno, y ese es el, digamos, el número, el valor internacional que se cotiza el diésel, principalmente estoy hablando, el diésel que es el principal producto, y eso después se multiplica por un coeficiente y te sale dólar por metro cúbrico y después se traduce a guaranías litros. Ese 315, 310, 315, de ahí no bajó ni no subió tanto, digamos, en las últimas dos semanas y media, tres. Y ese nivel, sí, la verdad que es un nivel que se estabilizó, pero creemos, por los datos y por las informaciones que uno lea, digamos, expertos de afuera, a pesar de que los expertos siempre después terminan explicando por qué se equivocaron, pero en septiembre se espera una baja, en septiembre se espera una baja, digamos, interesante, supuestamente por el efecto de la recesión en China. Entonces, vamos a ver, ojalá lo ocurra. Ya. ¿Qué precios son los que conseguiste renegociar que te permitieron bajar los precios de los combustibles, Eddie? Bueno, primero lo dije a entender que son varios temas los que, la suma de varios temas son los que nos permitieron eso, pero puntualmente sobre tu pregunta, bajamos el premio de un proveedor actual del diésel, bajamos unos centavos de dólares bastante importantes que multiplicado por volúmenes da un monto interesante, da más de un millón de dólares. También conseguimos un nuevo proveedor de la Virgen, que es un componente importante para las dos nastas que más se consumen. Ahí sí también tuvimos un salto importantísimo, en menos 25 que da el premio, conseguimos menos 67. O sea, ya era negativo, pero conseguimos un negativo mayor, ¿sí? Mayor ganancia. En alcohol también, en alcohol, que es un 25% de la composición de las tres nastas. En alcohol tuvimos un súper descuento del proveedor que es el más habitual y el que más contratos ha tenido con Petro Park. Y bueno, por ejemplo, en el caso del alcohol, y todos los demás, que quisieran del alcohol, decían, bueno, esto también es un mensaje para el apoyo al nuevo gobierno, ¿verdad? Eso es lo que se ha conseguido. Se venía hablando con ellos antes del DIC, porque esa es la verdad. Nos pegamos nosotros al DIC para empezar a negociar estas cosas. En resumen, más o menos 3 millones y medio dólares es lo que se ahorró, según nuestros cálculos en estas negociaciones puntuales. Pero no es lo único, no es lo único. 3 millones y medio... ¿Nos encontramos márgenes? Para entender, pero antes nomás para entender, 3 millones y medio, total 3 millones y medio por mes, ¿cómo es eso? No, 3 millones y medio total. Ok, ok. Total por compras. Por compras. Desde ahora hasta, digamos, dos meses más o menos, Correcto. Dos meses, dos meses y más. Correcto. ¿Qué más me decías? Además, además encontramos márgenes, encontramos márgenes nosotros. Ajá. Encontramos márgenes, este... ¿Por qué? Encontramos márgenes mejores que en los meses anteriores, porque se diluyó con ventas a Bolivia, por ejemplo, el stock que teníamos más caro, ¿sí? Y los cuales no le permitía a Petro Pago bajar sus precios en meses anteriores. O sea, en otra palabra, se deshicieron del stock que se había comprado ante a otros precios. Así mismo. Nosotros estábamos como con un retraso con respecto a los demás compradores, a los demás importadores que son todo el sector privado. Y nosotros, o sea, Petro Pago estaba teniendo unas compras del primer trimestre que estaban a un precio más caro, ¿sí? Y eso hacía que no le permitía, no le permitía a Petro Pago bajar precios. Y eso hacía que también el sector privado le daban una acotación al margen. Tengo muy buenos márgenes hace cuatro meses, desde hace cuatro meses hasta hace un mes, un mes y medio. Muy buenos márgenes. ¿Por qué? Porque el segundo trimestre sí hubieron, bajó muchísimo. Este pre-15 que estoy diciendo estaba en 2,50. Imagínate. Entonces se compraba muy bien. Petro Pago también compró. Solamente que sus PPP, su precio promedio ponderado sería alto porque mantenía stock alto. Entonces Esto es muy importante lo que estás diciendo, Edi, porque mi pregunta permanente era ¿cómo se explica que el sector privado, 24 horas después del anuncio que hace Petropar, baja también, ajusta sus precios? Quiere decir que Petropar mantenía un precio alto porque tenía ese stock que se compró a un precio más alto en el pasado y que el sector privado rápidamente vendió porque nunca mantiene el nivel de stock que tiene Petropar y mantuvieron ellos los precios atados al precio de Petropar cuando que ya podían haber bajado? Sí, mira Luis, acordate que el sector privado su lógica de existencia es la Sí, ganó plata, está bien. Ante la ineficiencia de Petropar porque hay que entenderse acá, acá hay un tema de ineficiencia de las cartas eso hay que decirlo ante la digamos la no tan buena estrategia de de estoqueamiento y de digamos de venta todo el primer semestre pues por supuesto que el sector privado se aprovecha de eso pero no hay que entender ese es su rol digamos Sí, no, no, no hay nada de ilegal en esto claro, yo entiendo eso ahora aquí hay que entender el rol de Petropar es otro el rol de Petropar es justamente como lo existe en la Agencia Nacional de Regulación regula naturalmente con tener buenos precios para la ciudadanía ese beneficio como sigue la gente y no lo pudo hacer el primer semestre porque lo tenés con Brock Haro al comienzo del año y no sabía cómo es hacerse una de las cosas que nosotros insistimos hay que decirlo desde fuera porque todavía no estamos en el gobierno es señores Petropar vendan a Bolivia 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 sí está requiriendo mucho diésel sí está requiriendo mucho diésel no es Petropar no es el único que le vende hay otros dos o tres jugadores privados que lo están haciendo también y vendan ese diésel caro igual se margina y se margina bien con Bolivia eso es lo que se hizo incluso medio que estaban desacelerando nosotros insistimos para que eso salga y se venda y eso ocurrió y finalmente nos quedamos nosotros con el con el producto con el PPP más barato que nos permitió también ir con esta con esta rebajada estos precios que hoy tenemos nosotros estos stocks también tuvo el privado pero como decimos al precio de 8200 8100 guaraníes en la calle se marginaba muchísimo y está bien o sea eso fue fue su momento entonces en este momento si bien es cierto hay 22 distribuidoras del sector privado no sé la realidad de cada una algunas tendrán todavía stock yo he visto o sea me han pasado precios de ofertas a la famosa venta directa que le dicen a los consumidores grandes o consumidores finales hay un un canal que se llama ventas directas o bichubiles yo he visto hace una semana que siguen habiendo distribuidoras que ofrecen a 7200 7250 significa que tienen un costo de 7000 por lo menos no estoy diciendo que todos tienen eso hay realidades y realidades claro edi hay gente que compró recién hay gente que compró hace dos meses que si no todavía se quedan claro pero eso que vos estás contando yo entiendo que es totalmente legal lo que hace el sector privado tiene la oportunidad tiene la posibilidad de conseguir un margen más alto de ganancia merced a que el precio de referencia que es el de la petrolera estatal se mantiene alto porque tiene un alto stock de lo que compró más caro pero esto demuestra también edi y vos estuviste en el sector privado demuestra que no existe una competencia real en el sector privado porque había grupos que ya podían bajar el precio reducir su margen de ganancia pero podían bajar el precio y vender más competir con el otro pero no lo hicieron se pusieron más o menos de acuerdo y tenían ojo más o menos el mismo precio ojo lo dije hace dos semanas hubieron emblemas que bajaron a 7500 cuando nosotros empezamos a hablar antes del 15 de agosto de que queríamos hacer lo que sea para obviamente dentro del marco del marco del no subsidio de tener márgenes positivos pequeños pero positivos y ahora que bajaron sus precios a 7500 yo tengo fotografías de emblemas si bien no duró mucho habrá durado una semana algo así pero fue en cientos de estaciones a nivel país y le daba a bajar el diesel 7500 y volvió a subir a 800 que era el precio donde estaban todos entonces hubo gente que tuvo ese digamos pensar que vos estás diciendo de bueno voy a bajar esto ahora y voy a hacer volumen lo otro que te iba a preguntar Eddy estas 500 personas que vos desvinculaste nunca fueron necesarias para Petropan entonces mira una aclaración nosotros ya hoy estamos ya hemos hecho 315 más o menos de vinculaciones y hay 275 que están en proceso esta semana ahí se suman casi 490 que es lo que finalmente sería y lo segundo la segunda pregunta ¿qué es lo que yo vine a encontrar Luis? para que la gente entienda también lo que nos están escuchando vine a encontrar digamos como 400 300 400 personas de más y los salarios también de todos sumamente elevados entonces la gente que yo hace 5 años le conocía haciendo otros trabajos digamos operativos en muelles en cargaderos en control de calidad hasta en estaciones de servicio hoy son todos jefes entonces no quedó más nadie operativa entonces se tercerizó todo eso eso fue porque en grandes rangos eso es lo que vine a encontrar pero la gente sigue algunos te dicen no hubo hubo jubilados hubo fallecidos con el COVID cierto pero eso estamos hablando de 20 personas claro no la realidad te golpea por la cara Luis y lo cierto es que con esto a nivel de gastos en diciembre digamos entrar en patrimonio negativo y posible primer trimestre del año que viene posible sensación de pago y retraso en los salarios o sea la caja se dio bastante afectada constantemente estamos diciendo que no solamente no hay lo que dejamos hace 5 años no existe más lo que dejamos hace 5 años sino que no hay ningún activo que esté generando en vuelta esa caja entonces hoy lo que venimos a hacer es justamente reducir todo lo que se pueda de gastos principalmente en nivel salario porque es el principal objeto de gasto de los gastos operativos a ver si te entendí bien si no se hacía cambios o sea si esto seguía la misma rutina para diciembre entraba en sensación de pago Petropar y para el primer trimestre del año que viene entraba en quiebra no al ver en diciembre entrábamos en patrimonio negativo era una quiebra técnica y para primer trimestre ya empezamos a tener problemas de pagar el salario entonces esa era la tendencia según otras evaluaciones si es que se seguía con estos niveles y una cuestión vos estuviste en el sector privado los salarios que se pagan en promedio en Petropar están por encima de lo que se paga en un emblema privado digamos los mandos medios no los mandos medios no pero es tres o cuatro veces más de lo que un sector privado tiene en cantidad de gente en cantidad de gente y si viene gente digamos que tiene niveles salariales gerenciales obviamente pero que no no tenían que haber llegado a ese nivel por experiencia o por currículum entonces evidentemente que se manejó de una manera bastante política principalmente en los últimos años es lo que se está viendo nosotros de un gráfico como evolucionó por ejemplo un elemento que nos llamó mucho la atención se llama complemento salarial el complemento salarial es un elemento que conforma una liquidación de salarios de una persona que trabaja con nosotros y antes ese complemento era un porcentaje que nos llegaba al 100% del salario porque es un complemento para llegar al nivel de la función que tiene pero como su salario está pegado a un número del presupuesto generalmente genera esa diferencia hoy ese complemento salarial está en 200 300% y cuando hicimos un gráfico de 2018 a 2023 tenemos una disparada en el final o sea 22 principalmente una disparada hacia arriba entonces entonces tenemos tenemos como la mitad de la gente que está en Europa tiene el nivel de salario diferencial 200 300% del salario el complemento es 200 300% del salario entonces lo que tenés es que el grueso de tus directores tiene todos salarios gerenciales no claro gente que no es directora tiene salarios gerenciales gente que no es gerente tiene salarios gerenciales eso es lo que estamos viendo y qué va a pasar con esas personas o sea qué va a pasar con esos complementos salariales si usted detecta que fue un aumento político estamos haciendo varias cosas estamos analizando varios temas muchas muchas de estas personas son gente que vino vino del sector público de otras entidades como agricultura cenar siempre traía por por si por lichi por lichi que estuvo ahí antes y después se hizo el traslado definitivo o sea se le vino se le sacó el rubro a esa o sea se le se le se le se le se le saque el rubro a esa entidad de origen y se le traslada definitivo no vinieron vinieron como comisionados al inicio pero después ya se quedaron definitivamente ¿cuántos son esos? nosotros estamos esos son más de treinta más de treinta pero el tema es que multiplicado por los salarios queda un montón muy fuerte en el salario a nivel mensual ¿cuántos funcionarios? estamos viendo estamos viendo estamos viendo es justamente estamos viendo con Hacienda o Hacienda pero economía va a estar sobreviendo la función pública ¿sí? estamos viendo cómo hacer que esta situación que en realidad no era algo si uno si uno miraba técnicamente con mirada gerencial el futuro de la empresa esta gente no iba a ni trasladar definitivamente porque le preguntar qué color tiene la nuestra super tal vez no sepa tal vez sepa más de semilla y fertilizante y otras cosas y se puede revertir se puede revertir se puede revertir eso eso es lo que estamos viendo eso es lo que estamos viendo con Hacienda con una economía que se absorbió función pública estamos viendo qué puede hacerse pero son eso es uno de los temas hay otros hay otros varios estamos 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 viendo varios temas pero yo tengo tengo buena tengo optimismo sobre los temas que vamos vamos encarando presidente ¿cuántos funcionarios tiene Petropar y con cuántos puede funcionar? después después de este este tema de las vinculaciones y hago una acotación al margen mucha gente me está me está escribiendo me está pidiendo que por favor que tiene familia atrás a nosotros no es nada alegre este tema por supuesto no es nada feliz no es no es un mérito no lo estamos no lo estamos haciendo como un como un logro es una necesidad que se tiene y si hay alguien que culparle que le culpen a los que dejaron esta situación bueno con respecto a tu pregunta nosotros estamos estábamos después de las vinculaciones vamos a estar en más o menos 800 personas 750 más o menos y o sea fácilmente yo creo que con menos de 500 seguro porque considerando que está la planta de troche que otros otras instituciones no tienen eso pero con menos de 500 seguro nosotros vamos a tener también un análisis con el Ministerio de Economía con la posibilidad la posibilidad que se considere irreversible en cuanto a retiro voluntario pero pero abrir la camina de retiro voluntario debería venir con la mano una estrategia de no poder recontratar no en estos 5 años sino en el futuro de mantener esos niveles óptimos claro claro si no lo que hace es abrir un espacio para que entre otro exacto exacto hace el gasto hoy para reducir personal y mañana otra vez volver a tener gastos rígidos para que entiendan nomás todos los que nos están escuchando que son muchísimas personas esto convierte más eficiente a una empresa que termina trasladando esa eficiencia en mayores reducciones de precios eso es lo que tiene la gente beneficiamos 8 millones de personas conectadas Presidente ¿qué pasa con las máquinas vendedoras? la Contraloría dice 40 mil millones de guaraníes aproximadamente en máquinas que es capital de PetroParis que no saben dónde están sí pedí al equipo que está haciendo el proceso que se encargue de darme más detalles sobre eso lo que yo tengo muy firme muy bien informado es que había una licitación nueva para comprar otras 170 máquinas surtidoras y eso paramos paramos y cancelamos para hacer acudicado y cancelamos porque independientemente de este tema de las faltantes tenemos que ver dónde están y en qué sitios pusieron porque no va a desaparecer están en algún lugar funcionando lo que tenemos que ver es dónde y ver si después digamos no está en la red de PetroParis que se hizo con eso pero además de eso encontramos que hay 170 surtidores que estaban por ser comprados eso representa más o menos 43 estaciones en promedio tres máquinas por surtidor y nosotros no teníamos un plan para aumentar 43 estaciones ahora entonces cancelamos automáticamente eso ¿podría haberse vendido estas máquinas? que no estén dentro de PetroParis a partir de que no no tenés claro digamos dónde está en este momento la ubicación puede pasar cualquier cosa pero con este trabajo vamos a tener claro todo el tema ¿cuántas estaciones privado? o sea las manejadas por operadores del sector privado eso se mantendrían salvo que y este es un tema que hay que decirlo nosotros estamos haciendo estamos apretando el torniquete un poco en el tema de cobro en el tema de que nadie se exceda en su línea de crédito que no haya morosidad que acerquen garantías reales y también el tema de calidad o sea vamos a ser muy estrictos en el tema de calidad nosotros no vamos a ser permisivos porque es lo que se viene ¿sí? se viene se viene en políticas de estado mucho más mucho más fuertes que representen un beneficio para la ciudadanía para el medioambiente a nivel a nivel mercado digamos entonces yo ya les dije esto en áreas de los operadores que se preparen porque van a quedar los más aptos los más aptos son los que van a ir terminando quedando en el mercado